¿Y dónde los ves esos? Ah, viste, yo tengo... En el chat. En el chat, a ver. Mirá en el chat y ya hay mensajitos. No, pero no veo todos esos nombres. En los asistentes. Leonardo Birma, no la leo, Margarita, bueno, no sé, supongo, me imagino que Margarita, María Inés Erivarre, María Teresa Calabrese, Miriam Rufo, Mónica Amra, Nora Binocur, imaginemos a todos en butacas, Norma Remo, Aldo Andoni, Patricia Wenzelblad, otra Patricia. Pongan los apellidos, así los tenemos. Pilar Puerta-Larcón, Rachel, Rachel, Rachel te dirá, Ruth Pefferman, Silvia Basraj, Silvia Feitelevich, Silviana D'Alfonso, Susana Vos, Susana Glustein, Susana Tasman. Hola a todos. Qué bueno. Y después ahora DJ va a abrir el Facebook, va a haber otra conexión por ahí. Ana Española. Ya nos van a decir todos de dónde vienen. Yo tengo... Entonces... Susana Fishben, Gilla Zafore, se van agregando, por orden alfabético se van entrando. Bueno, acá dicen que hay muchas expectativas sobre el tema. Adelante, José, cuando quiera comenzar la mesa, a ver, te devuelvo el micrófono. ¿Empiezo? A ver, ¿nos silenciamos nosotros? Sí, ¿no? No. No, bueno. Ya está, José. Adelante. En principio, quiero decirle buenos días a todos. Agradecer a Comisión Científica de haberme puesto en este lugar de conductor de esta mesa con tan distinguidos colegas. Y también quiero agradecer a toda la gente que en APA ha trabajado arduamente durante este año para que APA siguiese abierta por estos medios. Voy a hacer una introducción al tema de hoy. Después le daré la palabra a mis colegas, el doctor Abel Feinstein, la licenciada Mirtha Goldstein y después la doctora Claudia Berenstein. Perdón, no es Berenstein. Parecido. Es Berenstein. Y Mirtha es doctora, perdón, pero qué decir, la doctora Mirtha Goldstein. La confusión que una vez tiene es que todas las mujeres son psicólogas y todos los varones son doctores. Pero no es así. No todas las mujeres somos iguales. En los hombres es más evidente. Quisiera comentarles que desde el mismo momento que Freud comenzó a desarrollar sus ideas, las personas que se interesaron en ellas comenzaron a reunirse para discutir sobre los innovadores conceptos psicoanalíticos. Primero en pequeños grupos. Luego estas discusiones fueron conformando la creación de una sociedad y de ese modo se creó la asociación psicoanalítica que hoy es internacional. A partir de ahí se fundaron otras asociaciones psicoanalíticas que obedicieron a la necesidad de seguir pensando en grupo para discutir, no solo nuevos aportes teóricos, sino además cómo encarar las tareas de formación de psicoanalistas, así como las de su representación. Es decir, la institución psicoanalítica tiene como uno de sus objetivos principales la formación de nuevos miembros y a posteriori brindarles una pertenencia que consolide su identidad profesional y social. Nuestra institución es un ejemplo de la posibilidad de estudiar y contribuir a la evolución de diferentes teorías psicoanalíticas, una circunstancia que la ha convertido en un paradigma de pluralismo teórico, a la vez que pertenecer a ella implica estar integrado a un grupo que sostiene el continuo crecimiento científico. APA, pionera no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, cumplido y cumple cabalmente con estos objetivos, especialmente en este año, en el que a pesar de los inconvenientes contextuales, su expansión ha crecido remarcablemente. Como toda otra institución, la nuestra tiene sus metas distintivas. En nuestro caso, como se ha mencionado, el desarrollo de las teorías se agrega a la difusión y a la formación de psicoanalistas, la puntualización y el esclarecimiento de las vicisitudes de todo conjunto humano, que incluyen también la gestión económica y la creación de nuevos espacios y vínculos con otras instituciones. No es posible dejar de lado que más allá de las teorías es necesario hacer que funcione organizadamente, trabajar para que se mantenga en el medio en forma vital y que logre cumplir con los compromisos que sostiene con otras entidades. La posibilidad de seguir funcionando como lo hizo, desplegando una constante actividad gracias a las nuevas tecnologías, sin duda alguna, la marca es una marca de la creatividad de sus miembros. Este es un año que ha puesto a prueba las posibilidades de cambios y transformaciones a las que estuvimos expuestos todos los miembros de APA. Los hechos de este año produjeron una reacción activa y rápida de la conducción de la institución y se vieron reflejados en sus diferentes instancias. De modo, se generaron acontecimientos al introducir un orden, un principio de clasificación, un punto de referencia, una secuencia, gracias a los cuales ingresamos en un universo pleno de sentido. Solo por esta vía, las singularidades cerrabundas e indóciles de los hechos pudieron ser agrupadas en constelaciones, organizadas en subconjuntos, dispuestas en series, desensambladas, hasta dar lugar a un funcionamiento institucional consolidando una historia e imagen societaria. No nos quedamos observando pasivamente los hechos, sino que trabajamos para abrir una comprensión, un entendimiento y un sentido que permitiese iniciar una lucha para preservar a APA. No se trató de la eterna repetición de lo que ya ha sido, sino que Eros expresó en la lucha, apareciendo pensamientos que guiaron y permitieron entrar en lo no transitado hasta este momento. En el orden de los acontecimientos creados, quiero exaltar el arduo trabajo que fue mantener activa la institución en un año de pandemia y perpetua cuarentena, así como el enfoque, el enorme esfuerzo que han hecho muchos colegas para que APA no solo siguiese en pie, sino que tuviera el desarrollo y la expansión que ha lograda durante este año. Pasando de un modo de funcionamiento, cuyas actividades, yo me atrevería a llamarlas predominantemente endogámicas, a una modalidad abierta en la cual participaron e intervienen múltiples profesionales, aún de lugares muy lejanos. La institución psicoanalítica clásica tenía, al igual que hoy, como eje esencial la valoración del conocimiento psicoanalítico. Sin embargo, en la actualidad no podemos dejar de lado las conexiones con otras disciplinas afines, como la psiquiatría, la salud mental, los desarrollos en neurociencias y también la psicofarmacología. El psicoanálisis no se restringe a un método terapéutico, sino que a la manera de una cosmovisión abarcadora es posible ver su aplicación en las ciencias sociales, en la literatura, en el arte. Esta expansión del psicoanálisis se vio reflejada en las actividades del año en curso. En el contexto de descubrimiento del psicoanálisis a principios del siglo XX, la defensa ultranza de los postulados freudianos fue una forma de luchar con un clima positivista de la ciencia que criticaba de sobremanera las ideas propuestas por el psicoanálisis. Hoy, con un psicoanálisis inmerso en la cultura y aceptado en la sociedad, ha cambiado notablemente la necesidad de una defensa rígida de sus postulados. Es por eso que ya no se ve como un peligro los aportes interdisciplinarios con otras ramas y disciplinas. Tenemos mucho para contribuir y estamos dispuestos también a ser más flexibles respecto a las transformaciones que implica el recibir conceptos y teorías de otras disciplinas. Esto no va a poner en peligro el núcleo duro de nuestra ciencia. Ha pasado un ciclo desde la consolidación de este núcleo duro y durante todos estos años han surgido riquísimos conceptos de tanto de analistas freudianos y postfreudianos, a los que se sumaron algunos postulados de otras ramas de la ciencia que han modificado modalidades del psicoanálisis en sus múltiples facetas sin perder su identidad y espíritu. Hoy coexiste el psicoanálisis tradicional con diferentes tipos de psicoterapia de orientación psicoanalítica, ya no sólo como necesidades terapéuticas sino para responder a ciertas necesidades de los pacientes, a los cambios tecnológicos, a los cambios económicos y a cambiantes manejos del tiempo y del espacio. Esto sirva como ejemplo el hecho de que este es un año que ha consolidado la virtualidad en el uso de las distintas modalidades de ejercer, el psicoanálisis y las psicoterapias. Hoy estamos reunidos con tres distinguidos analistas para hacer un enfoque teórico de nuestra institución. Por cuestiones organizativas no ha sido posible, sin embargo, aunque me hubiese gustado, que en esta mesa pudiese haber otras personas, además de mi función como coordinador, porque muchos colegas han trabajado arduamente para que los cambios que todos disfrutamos en estas difíciles circunstancias se hayan afianzado. Muchas propuestas se han convertido en acontecimientos concretos que llevan al sello del sentido con el que hemos enfrentado los hechos que pudieron ser obstáculos para nuestro desenvolvimiento. En este momento, considero que es posible afirmar que entregamos al finalizar nuestra gestión una institución transformada en muchos aspectos y vigorizada en sus bases, tanto organizacionales como científicas. En este momento le voy a dar la palabra a mis colegas. Va a comenzar hablando el doctor Abel Feinstein. El doctor Abel Feinstein es miembro didáctico de la APA, es además magíster en psicoanálisis, es expresidente de la APA y de FEPAL y es premio Conex en el año 1916. Esa me la estaba olvidando. Después va a hablar la doctora Mirta Goldstein, que es la secretaria científica de la institución y además la directora de la revista online La Época. Y por último va a hablar nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Borenstein. Le doy la palabra a Abel. No se te escucha Abel. Abel, no se te escucha. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar acá compartiendo esta reunión con queridos amigos, mucha gente en el chat. La idea es conversar acerca de la institución psicoanalítica. Como dijo recién José, hay mucha gente que trabaja en la institución, pero a veces nos resulta muy difícil pensar acerca de la institución. Y entiendo que me han invitado a ser parte de este panel porque hace varios años que vengo trabajando en pensar acerca de la institución psicoanalítica. Como ustedes saben, me formé en la APA y hice bastantes cosas institucionalmente en la APA, después en FEPAL y actualmente en la IPA. Y creo tener una perspectiva de lo que son las instituciones psicoanalíticas que me gustaría compartirlas con ustedes y poder conversar acerca de eso. Acá me dice Hugo Lerner en el chat que el Conec del 1916 me mantengo muy bien, pero en realidad es del 2016, así que no está tan bien el asunto. Bueno, le decía, voy a intentar transmitirles mi experiencia de estos años en las instituciones psicoanalíticas, en la nuestra y en algunas otras que he tenido la oportunidad de conocer. Pero quiero empezar agradeciendo, sobre todo a Guillermo, por hacer posible esto, a la gente de científica y de directiva que hace posible este tipo de actividades y a todo el personal de la APA que nos ayuda con esto, como siempre. Si, Guillermo, pones la lámina. Bien, pasamos. Se cumplen 20 años de que empezamos una gestión institucional en el 2000 con un grupo de queridos amigos que tienen ahí en el listado, pero me gustaría destacar a manera de recordatorio, porque hay gente querida para muchos de nosotros, a Eduardo Ajejas, a Elsa Cartolano y a Ana Rosenbaum, que realmente los extrañamos después de tantos años. Buena parte de mis ideas que voy a transmitirles tienen que ver con el trabajo que hicimos esos años y que venimos haciendo con muchos de ellos a lo largo de los años. ¿Seguimos? Y me parece importante recordar esta cita de Freud del Porvenir de una ilusión en donde se plantea que la cultura hay que defenderla y para eso defenderla de los impulsos hostiles de los hombres porque son cosas fáciles de destruir la cultura y que para eso están los mandamientos, las organizaciones, las instituciones. Esto me parece que es muy importante, como decía José antes, de por qué Freud necesitó generar una institución. Y me parece que vale la pena recordarlo cuando nos ponemos a pensar estas cosas. ¿Seguimos? Esta es una cita de Arnie Richards que es un psicoanalista, digamos, uno de los patriarcas en este momento del psicoanálisis norteamericano. Me gusta citarlo porque es una biografía que habitualmente no leemos en la APA donde plantea que el psicoanálisis es un esfuerzo estimulante intelectual y emocional donde lo convencional es estimulado por el desafío de la innovación y que es momento de volver a sumergirnos en el mundo más grande intelectual de la curiosidad, de la creatividad y de la libertad y reclamar nuestra ciudadanía en ese mundo una vez más. Creo que tenemos una institución que está inscripta en este paradigma pero a veces perdemos la perspectiva que en otros lugares esto no es así. ¿Seguimos? Esta es una cita que le agradezco a Victoria Corín que es una colega, amiga con la cual tenemos una charla permanente de estas cosas. Hay dos o tres cuestiones que van a ver que son lecturas sugeridas por Victoria. Esta es de Mustafa Safuan que decía que ser analista es un hecho que se prueba en el discurso que determina la relación del analista con las cuestiones que le plantea la experiencia y el inconsciente. Y aquí viene lo más importante, se trata de interrogantes a los que un analista solo no podría responder. ¿Para qué necesitamos nuestras instituciones? ¿Seguimos? Y esta es de nuestra querida Marlene Baranger que ella planteaba que una institución es el funcionamiento de una institución tiene que tener una relación bastante estrecha con el objetivo de esa institución y que en el caso específico del psicoanálisis tiene que tener muy clara la diferencia aún con la medicina y la psicología y también decía Madé tiene que tener en cuenta las condiciones socioculturales en las cuales se inserta y no olvidar la evolución de la disciplina. José hizo una mención de cuestiones de la APA pero creo que es interesante recordar estas cuestiones cuando nos ponemos a pensar en temas institucionales. Seguimos. Esto es un extracto de ideas que yo incluí en mi tesis de maestría sobre institución psicoanalítica acá tengo que agradecer a Mirtha Goldstein y a Cecilia Moise el libro de Pensando la institución psicoanalítica que en ese momento era nuevo y que me parece que rescata temas muy importantes para pensar. Primero que la institución no es algo cristalizado hecho que está ahí en Rodríguez Peña sino que la institución es en cada acción que hacemos cada acción tiene acción instituyente y las políticas institucionales hay que pensarlas así de qué manera instituimos cada día la APA o la IPA o la FEPAL que queremos y a mí me gusta la idea de pensar la APA o una institución como un lugar de trabajo para la circulación de la teoría y de la práctica articulada con el contexto científico y cultural tomo el término lugar de Marco G que ustedes conocen como un lugar de identidad relacional e histórico que marca la subjetividad de sus integrantes los que somos parte de la APA sabemos lo que esto implica con lo cual se ponen en juego fenómenos de identificación la necesidad de mecanismos de desidentificación pero que para construir ese lugar esto ya lo decía Garma y todo el grupo fundador necesitamos una reflexión sistemática de las relaciones entre analistas y en eso intervienen fuertemente los análisis personales si queremos evitar los fenómenos de la psicología de las masas esto me parece que es muy importante y les recomiendo volver a leer el simposium de relaciones entre analistas que está en nuestra revista para ver toda la vigencia de cosas que ya se vienen pensando desde aquel momento y la idea es generar un ambiente facilitador evitando volvernos un no lugar y para eso lo que voy a tratar de desarrollarles es que necesitamos pensar intra inter y transdisciplinariamente como dijo José antes los problemas que tiene nuestro campo de trabajo aunque sin renunciar a las marcas identificatorias de cada disciplina seguimos si pensamos a partir de ese modelo de generar un lugar me parece muy importante recordar a Jaime Spilka que tuvimos la suerte de compartir ideas con él en FEPAL y lo vamos a tener en nuestro simposium Jaime fue presidente de la APA después de la reforma que plantea que lo inconsciente tiene una naturaleza tan especial que necesita de instituciones que lo abriguen pero a su vez se da la paradoja que esas mismas instituciones para subsistir a veces necesitan apaciguar y aplacar al objeto cuya transmisión sostienen esa paradoja entre lo que necesita lo inconsciente y lo que necesita la institución o las instituciones es el motivo de estas charlas y Jaime dice algo más que me parece que es muy importante que es que cuanto más se alían saber y poder más bloqueada queda la dialéctica del saber con la ignorancia que es fundamental para el mantenimiento de la radicalidad de la hipótesis de lo inconsciente esto es el desafío que uno tiene todo el tiempo cuando está instituyendo algo cuando está generando una institución seguimos el powerpoint ustedes lo tienen después lo pueden ver en su totalidad y acá también vamos a recordar esto de Mirta que plantea la ilusión alerta acerca de la ilusión de querer determinar el futuro institucional reglamentando y uniformando el saber la formación la clínica y la ética es una ilusión pero nos precisa que reglamentar es distinto de uniformar tiene que haber reglas no se trata de que no haya reglas sino que el exceso de estas a veces las vuelve absurdas y eso es lo que tenemos que tener como preciso y me parece importante esta referencia esta cuestión que trae Mirta de no apelar a la nostalgia del absoluto que es algo a lo cual se puede deslizar fácilmente cualquier proyecto institucional ¿seguimos? esto también es de Victoria que me parece que es muy importante para pensar lo que estamos haciendo todos los días porque somos una institución que pretende la transmisión del psicoanálisis y el efecto de transmisión es algo que solo puede evaluarse a posteriori en las prácticas del analista esto es de Asuri un psicoanalista pero es muy importante la idea de que a priori no podemos garantizar nada no podemos evaluar solamente en las prácticas vemos el efecto de transmisión y ese efecto coincido con Asuri resulta en buena parte de los malos entendidos y residuos transferenciales habitualmente reprimidos por la institución por eso la importancia de poder pensar esto y la importancia del análisis del analista ¿seguimos? Pierre Laigné nos advertía a raíz del intento de la PAN de salir de la IPA y hacer sus propias instituciones del fracaso de esa situación y que nos alerta acerca de la alienación que es posible tener con una institución en una institución y creo que tenemos que estar atentos a esa posibilidad ¿seguimos? Esto es de Jacques Salen Miller que decía en el diálogo con Daniel Bitlochin que la apuesta principal es que continúe habiendo personas que tengan el deseo de formarse como analistas esto parece muy sencillo pero me parece que es algo que a veces se pierde de vista y esto implica cómo tenemos que hacer qué podemos hacer para que esto sea efectivo ¿seguimos? Como les decía el análisis del analista es central en nuestros proyectos institucionales lamentablemente tenemos modelos muy cerrados de análisis del analista en buena parte de las instituciones que tiene el modelo Eitingon y es algo de lo cual después me quiero referir un poquito me parece que yo lo vengo diciendo hace muchos años que la idea de identificación con la institución a través del análisis dentro de la institución me parece muy cuestionable y me parece que siempre tenemos que pensar incluso con el análisis con dispositivos que faciliten la desidentificación solo para introducirlo después en todo caso lo retomamos ¿seguimos? el tema de la transferencia con la institución es central para pensar cómo convocar a nuevas generaciones de analistas nosotros sabemos que las transferencias son siempre muy singulares ¿sí? y como les dije antes la institución tiende a reprimir esos restos de esos conflictos transferenciales y entonces tenemos que estar atentos a eso hay algo que me parece que es muy importante también José habló de eso que ¿cómo generamos transferencias con la institución? a veces somos un poco ingenuos respecto de cómo la cultura la historia los maestros la relación con otros saberes los rituales que tenemos las estructuras de autoridad y los democracia o no en la conducción las jerarquías y roles de la organización todo eso incide en las transferencias que generamos esto es muy interesante la gente que se dedica a institucionales piensa que incluso objetos inanimados como la arquitectura el amoblamiento el equipamiento son todas cuestiones que favorecen determinado tipo de transferencias no hace falta que les diga los ejemplos que nos vienen a la cabeza rápidamente pero me parece que tenemos que pensar estas cosas que a veces las subestimamos por supuesto todo esto está en interacción con cuestiones internas siempre singulares la idea es que las estructuras más escolares más universitarias favorecen regresiones en los miembros en los candidatos lo mismo que cuando hay grupos de poder que se perpetúan o funcionamientos verticales y esto no lo podemos soslayar o sea no es que estamos hablando de política institucional estamos hablando qué tipo de transmisión del psicoanálisis queremos qué tipo de transferencias generamos seguimos la última frase de ahí que me olvidé era que está bastante descripto que las instituciones que tienen más trabajo en la comunidad son las que generan más transferencia con las nuevas generaciones de analistas esto van a ver después no lo dicen acá gente de la APA lo dice Kirchner en Australia quiero decir un consenso bastante importante sobre eso Pierre Lanier también dice que en general los saberes sobre la transferencia se escapan cuando hablamos de instituciones y esto me parece que es muy importante entonces mi idea que yo desarrollo en mi tesis de maestría es que podemos generar mejores y más como productivas transferencias con la institución a través de políticas de apertura de parte y de articulación de los distintos estamentos objetivos etcétera entonces esta apertura participación articulación después de 20 años creo que seguimos en esa línea y lo hacemos bien seguimos esto es lo que le decía de Kirchner que es un profesor un académico del psicoanálisis en Australia que él alerta acerca de los riesgos de basar la política del psicoanálisis en estándares difíciles de instrumentar en vez de políticas de inserción en la cultura la comunidad la universidad y que no convienen las políticas insulares y restrictivas seguimos esto es algo que me gustaría recordar hicimos una actividad hace creo dos o tres años con un grupo de amigos en la APA que yo conocí a este hombre a Ludwig Fleck a través de Arnie Richards que tengo la suerte de conocer Fleck es un creo que era químico húngaro que se dedicó a estudiar estas cuestiones y Annie Richards recupera recuerda y la idea es que los pensamientos grupales dentro de una comunidad tienden a una creciente similaridad canónica resistiendo a ideas innovadoras y expulsando ideas divergentes esto no es que nos pasa a nosotros esto es algo que se sabe de gente que se dedica a trabajar en comunidades grupales y que el antídoto para esas crecientes similaridad canónica Victoria Corín está trabajando bastante el tema este de los efectos de lo canónico la idea es que múltiples perspectivas y nuevas voces en intercambio abierto es lo que sirve de antídoto para eso que describe como riesgo Fleck él tiene esto descripto como sociología del conocimiento científico y creo que nosotros lo podemos aplicar al psicoanálisis seguimos este hombre Richards él se formó en la clínica Menninger en Topica y donde hay mucha gente importante del psicoanálisis americano que se formó es una institución tradicional seguramente muchos la conocen y cuando se fue a Nueva York a la New York Society digamos se dio cuenta cómo se había perdido todo eso esa apertura que implicaba en la cabeza de la gente la Menninger y estamos hablando de alguien es un hombre que debe tener ahora unos ochenta y pico muy lúcido pero me parece que da cuenta de que esto es algo que viene de mucho tiempo ¿sí? ¿seguimos? Hace poco en el Congreso de FEPAL se habló de que las instituciones apuntan al ideal del Bildung de la Bildung que es algo que sabemos está planteado desde Freud donde la formación pasa por un cambio interior un proceso interior de la propia persona por eso enfatizamos tanto el tema del análisis personal pero hay que agregar que necesitamos también un diverso conjunto de intereses y una educación considerable que no alcanza con el análisis generalista no es sino el análisis generalista pero tenemos que favorecer ese proceso de crecimiento exterior de las personas que trabajan con nosotros ¿sí? ¿seguimos? Para ir terminando me gusta la idea de Juan Carlos Capo y Javier García que están en el libro de los 60 años de la APA que hablan de una de la transmisión del deseo de búsqueda de lo desconocido puede florecer en lo que ellos llaman un invernadero institucional hoy en día la palabra efecto invernadero tiene feas resonancias pero el invernadero también es donde crecen flores y donde crecen plantas y entonces me gustaba esta cita sobre todo en ese momento de Javier y de Juan Carlos Capo ¿seguimos? para terminar hablemos un poquito de las fronteras me parece que mucho de lo que les traje tiene que ver con algo que José dijo al principio que es este encierro endogámico al cual tienden las instituciones por suerte fue Pal que tomó este tema en el tema de las fronteras en el Congreso y me gustaría decir algunas cuestiones respecto del trabajo en el límite del trabajo en la frontera que me parece que es algo que Leticia Glosser insistió bastante de cómo trabajar en el límite cómo crecemos trabajando en el límite ¿seguimos? acá tienen unos ejemplos yo esto lo mostré en FEPAL quizá alguno lo vio miren esta frontera entre Canadá y Estados Unidos la siguiente y miren esta frontera entre México y Estados Unidos la siguiente entonces creo que vale la pena preguntarnos qué hay de un lado y qué hay del otro lado de la frontera qué es interno y qué es externo ¿sí? acá tienen un listado de cuestiones de la APA que todos rápidamente van a individualizar y me gustaría que piensen qué podemos poner dentro de la APA y qué podemos poner fuera de la APA y si no nos conviene más el modelo de la cinta de medios ¿seguimos? acá esto que les decía recién hay un hombre Joel Birman que habló en FEPAL también de los bordes y el trabajo en los bordes pero de nuevo ¿qué es externo? ¿cuáles cosas son externas y cuáles cosas son internas? ¿seguimos? propongo para salir de esta posibilidad de riesgo endogámico una política de fronteras abiertas como les dije como venimos pensando ya hace más de 20 años acá entre todas estas cuestiones hay algunas que son obvias pero por ejemplo ¿cómo articular la actividad científica con la APA y FEPAL con la universidad y con el instituto que a veces se nos pierde ¿no? o sea tenemos la actividad científica tenemos las relaciones exteriores tenemos el instituto y tenemos los hospitales y a veces cuesta articular dejar fronteras abiertas el trabajo en ese límite es el que propongo ¿seguimos? bueno esto como les decía hace 20 años que trabajamos en la APA con la gente que les nombré al principio muchas de las cosas que empezamos hace 20 años con Mirta entre otros digamos están todavía vigentes en la APA y creo que habla bien de la APA que puedan seguirse políticas a lo largo de los años Lucía Pasquero empezó con el tema universitario y lo seguimos nosotros y sigue hoy en día con mucha fuerza gracias a la directiva actual pero es algo que se construye en 20 años ¿sí? tenemos que hacernos a la idea que las cosas se construyen en mucho tiempo ¿seguimos? y entonces para ir hacia el futuro nuevamente pienso que tenemos que pensar en una cinta de medios así colorida donde trabajemos en los límites y tomó tres cuestiones que son como los leitmotivs de las últimas gestiones de la IPA Claudio Eyser basó su gestión en la idea de cross-fertilization algo así como que cuando nos cruzamos crecemos Bolognini puso el énfasis en el diálogo entre colegas que es lo que decía José al principio que es la idea de las instituciones que crecemos nuestro proceso de esta bildung crece con el diálogo entre colegas y ahora Virginia que puso todo el énfasis en el tema de la IPA en la comunidad fíjense que son cosas que nosotros venimos haciendo por lo menos hace 20 años recorriendo un poco esto que de alguna manera se plantea desde la IPA y me gustaría ya que para provocar un poquito nada más muchos saben que pienso que tendríamos que repensar si nos conviene seguir teniendo el modelo Eitingon yo sé que Eitingon es como un proceso del psicoanálisis y todos estamos recontentos con Eitingon pero creo que vale la pena pensar si a esta altura del partido en Argentina en Buenos Aires no nos serviría más un modelo francés para hacerlo muy resumido que el análisis tiene que estar bastante por fuera de la institución también pensar nuevos dispositivos como los working parties etcétera la necesidad de acreditación universitaria y todo el trabajo que está haciendo la comisión actual con el tema virtual que me parece que es el futuro bueno muchas gracias a todos bueno me parece que sigo yo ok bueno buen día gracias a ver anticipaste muchas de las cosas que voy a decir pero quizás las diga en otro tono con otra coloratura lo primero que quiero decir es que este diálogo desde Secretaría Científica tiene dos etapas hoy a mi gusto más dedicado a las ideas y a la historia de las ideas y las realizaciones y una segunda etapa que convoco a todos al 24 de noviembre dedicada seguramente más a lo actual pero hay continuidad y hay discontinuidad en lo institucional y hay memoria y hay olvido de lo realizado es por eso que titulé a esta ponencia lo institucional no la institución lo institucional testimonio de un recorrido ¿por qué? porque pienso que hay un lazo indisoluble entre lo que uno produce y el paso por las diferentes instancias institucionales hoy estamos yo por también estoy concluyendo dos años como vicepresidente otros dos como secretaria científica y para mí se marca otro hito en toda esta historia de las ideas por lo cual quiero agradecer a Abel Feinstein y a Claudia Borenstein se ríen porque yo había puesto Abel y Claudia nada más las oportunidades de incluirme dentro de sus conducciones y liderazgos y voy a resaltar conducciones y liderazgos porque después quiero hablar sobre esto Guille por favor el powerpoint en los años la próxima por favor en los años 90 hace 30 años conocí a Abel Feinstein cuando conducía Racker y comenzamos allí un diálogo sobre lo institucional que por suerte perdura hasta hoy en el 2000 me incluía en la comisión directiva que lideró de esa experiencia como recordó Abel surgió publicar con Cecilia Moise el libro Pensando la institución en el cual propuse una institución que se haga cargo de una política acontecimental no era fácil entender en ese momento lo que estaba intentando decir pero de pronto ocurrió algo recibimos el dinero que había sido sustraído del banco francés lo que constituyó un acontecimiento por el respaldo que brindaba APA y había que saber bien hacer con esa responsabilidad se tomó una decisión en asamblea este año se dio otra vez la ocasión de poner la política acontecimental en acto el confinamiento inesperado para todos permitió corroborar que del acontecimiento hay que apropiarse y es la conducción la que tiene que actuar liderando la toma de decisiones para defender la continuidad institucional y apaciguar el desasosiego que las crisis o los cambios producen hoy como equipo como equipo llamo a todos los equipos CD Secretaría Científica Organización del del simposio todos los equipos que trabajan en Secretaría Científica digo esto porque si no no se entiende bien a qué me refiero con equipo todos estamos orgullosos de haber sido los primeros en plantear una actividad científica totalmente a distancia que unió y reunió a analistas de distintas generaciones y regiones del mundo y también quiero agradecerles a todos ustedes que nos siguieron y nos siguen por haberse adaptado al esfuerzo tecnológico y a la presencia a distancia hay presencia a distancia y creo que esto también fue un acontecimiento es a posteriori que podemos afirmar que la institución se sostiene en un delicado equilibrio entre lo programado lo inesperado la invención anticipatoria del futuro y principalmente del quehacer presente por favor dice la otra pienso que liderar y conducir es aproximarse hacia el futuro lo más posible para lo cual hay que intuirlo y estudiarlo pero el presente es el tiempo del acto y el acto no puede ni retrasarse ni apresurarse tiene su tiempo justo de decisión antes de proseguir me parece oportuno expresar que entiendo por conducir y por liderar conducir es consensuar un proyecto y orientar las energías para alcanzarlo y liderar es una función simbólica que supone promover transferencias de trabajo y saber hacer con las resistencias a lo colectivo por ejemplo saber hacer con los personalismos para encarar el futuro hace falta una mirada optimista pero solo con optimismo no se avanza hace falta seguir pensando lo institucional como concepto y como cuerpo societario y quiero destacar lo de cuerpo societario que encuentra en lo institucional la ocasión de una formación permanente y la ocasión de expresarse fue así que durante los primeros dos años de esta gestión realizamos asambleas deliberativas sobre diversos temas las instituciones necesitan líderes ya lo había adelantado a ver que lo había dicho en otra oportunidad pero que puedan manejar el arte de saber hacer con los efectos de grupo envidias rivalidades y que puedan promover lazos de colaboración y apuntalamiento entre todas las instancias institucionales expuestas a la incidencia de los avatares locales y globales ninguna institución es inmune a los efectos regresivos que proponen resurgimientos refundaciones y hasta desmembramientos APA supo de desmembramientos que la afectaron profundamente son momentos de cierta debilidad mental yo creo que hasta de melancolía institucional en el sentido que Lacan le daba la debilidad mental de quedar atrapados en el discurso del otro y de los otros masificados son momentos por los cuales algunos se encierran y actúan fantasías parricidas y fratricidas y se anula la conversación no es lo mismo hablar que conversar la conversación puede tener un efecto de sabiduría de contraposición a las tonterías neuróticas tales como la búsqueda constante de aplausos las identificaciones masivas las posturas obsecuentes y la insatisfacción y la queja que inhiben posibilidades y destruyen vínculos quiero destacar que en el libro psicoanálisis y sociedad compilado por Laura Orsi y Cecilia Moise distintos autores se refieren a la necedad que padecen algunos grupos en su demanda de tutelaje o paternalismo libro con pensamientos reflexivos que por supuesto recomiendo cuando Freud decía psicoanalizar es una profesión imposible se refería a no profesar el psicoanálisis como dogma todos esto lo sabemos pero no se engañaba respecto de sus propios requerimientos profesionales es decir no desestimaba la ganancia laboral y de goce de su trabajo lo cual lo situaba como castrado primero y como descubridor después analistas jóvenes y veteranos todos somos partícipes de la vulnerabilidad humana y necesitamos encontrar en lo institucional el plus de goce de pertenecer y producir para no caer en profesar una identidad vacía de representaciones éticas y psicoanalíticas en esta línea de pensamiento en el 2004 se publicó en la revista de psicoanálisis número 4 el artículo reflexiones sobre el mal y el trauma en los lazos sociales allí a la idea de pensando en la institución agregué la propuesta de construir una institución pensante que recoja la producción de sus miembros a través de colectivizar el trabajo el diálogo y el debate lo hicimos con el equipo de secretaría científica en esta gestión pensaba y sigo pensando que hay un diálogo permanente entre pensar la institución y la institución que lee y piensa sus síntomas y sus errores porque no también tenemos si hacemos errores quiero entonces visibilizar y agradecer el trabajo silencioso y casi desconocido que realizó durante este periodo de secretaría científica el equipo coordinado por Felisa Bider denominado otra mirada que cada cuatrimestre me entregó un reporte sobre los dispositivos para poder mejorarlos en la secretaría científica que acá viene otro poco de historia de estos 20 años que lideró Andrés Raskowski trabajamos el concepto de pluralismo al cual entiendo como el acto de convocar y de sorprenderse por lo novedoso que in situ y espontáneamente los analistas de APA aportan por ello con este equipo de secretaría científica convocamos a la actividad central de los martes a todos los estamentos grupos departamentos y analistas en formación a mesas de diálogo pluralismo real que solo se puede ejercer por pactes acto por acto una y otra vez y que no se completa sino que cada vez queda abierto a nuevos contenidos a renovados modos de transmitirlos y a la innovación de proyectos agradezco al equipo por consensuar estas ideas entre el 2005 y el 2009 a cargo de formación permanente con un gran amigo Eduardo Arejas pensamos no solo la transformación de la formación sino una formación transformadora que piense reflexivamente los análisis de analistas desde lo institucional hoy recordando esas charlas eran en un restaurante en Montevideo y Quintana vienen a mi memoria las palabras de Gustav Mahler la tradición no es adorar las cenizas sino transmitir el fuego y para transmitir el fuego psicoanalítico quiero rescatar el valor de sostén de la comunidad psicoanalítica porque es imposible que una conducción satisfaga plenamente todas las demandas esta imposibilidad frustra pero a la vez alivia y permite actuar en el presente el tiempo del acto con Eduardo Aguejas escribimos los objetivos de formación permanente voy a leer rápidamente su fin es ubicar los espacios de producción de pensamiento articular las experiencias clínicas y teóricas dar lugar a la investigación y la interdisciplina promover nuevos efectos de escritura y de arte realizar actividades interinstitucionales y asambleas promover la formación de posgrado en ese momento realizamos y comenzamos como otro acontecimiento un intenso intercambio con EOL y una conferencia que después derivó en un libro con Eric Loran ese fue un acontecimiento porque cambió el rumbo de de lo que estaba pasando en APA con los discursos y con también la exclusión de ciertos discursos de esas experiencias en las cuales participaron muchos colegas surgió un proyecto institucional abierto y una política de inclusión por lo cual revisamos a quienes nos dirigimos con qué discursos y con qué herramientas para integrar a las nuevas generaciones convocamos a los adherentes para elaborar en conjunto un diseño que los albergue trabajamos el conflicto entre malestar y la imposibilidad de erradicarlo y en el 2011 sentados acá mismo en butacas me refiero tuvimos un diálogo con Abel sobre lo singular lo general lo propio y la nostalgia de lo absoluto en la institución convenimos que no se trata de que el sujeto o la producción sean totalmente singulares sino que bastaba con que un rasgo singularice el acto institucional trazando puentes entre continuidad y discontinuidad entre conducción y membresía esto por un lado pero también provocando acontecimientos que no dependen solo del azar sino de invenciones oportunas por otro lado y acá quiero destacar porque quiero destacar que las ideas tienen historia y tienen actos ¿no? la plataforma de COVID es una invención oportuna que llevaron adelante Claudia y su equipo siguiendo a Elenba Diu en Ser y Acontecimiento quien dice es el propio acontecimiento el que va a ser la marca de lo singular junto a Paloma Lac en el 2011 también planteamos la creación de la época como marca singular de un modo distinto de escritura y de transmisión hoy me parece que no hay acciones significativas sin ideas y su historia institucional por ello espero tener la oportunidad de seguir trabajando por una APA inclusiva y dinámica la institución adquiere su razón de ser y su razón de pertenencia al movimiento psicoanalítico si logra expandir el saber en extensión o vertiente formativa del discurso del psicoanálisis y el saber en intención que surge de lo singular de cada cura o vertiente clínica del discurso del analista articular ambas prácticas del psicoanálisis es entonces una decisión clínica política y epistémica a la vez bueno la última la minilla por favor Guille me parece que lo institucional tiene mucho que ver con el malestar si el malestar no se puede erradicar siempre va a haber malestar ¿qué hacer con él? bueno yo voy a situar algunas propuestas no son las únicas obviamente son las que se me ocurrieron ¿qué se puede hacer? uno sostener una postura de terceridad intelectual para no enredarse en los conflictos y cuidar el proyecto dos trabajar en las márgenes ya lo lo recordó Abel con la libertad de exiliarse de las estrategias excluyentes y endogámicas tres promover la conexión con los afueras sociales intelectuales y culturales cuatro interesarse por los efectos positivos y negativos de la profesión cinco alentar la producción oral y escrita seis convocar a todas las generaciones de analistas y a otras instituciones siete articular el pensar la institución y la institución que lee sus errores y síntomas ocho atreverse a inventar e innovar nueve conversar y consensuar para terminar quiero agradecer a toda la comisión directiva jorge laudo eduardo claudia alberto máximo claudian burgo jose adriana alicia adriana al equipo de sectaría científica a la comisión organizadora del simposio y los invito a todos a los próximos actos de conclusión pero no de cierre la jornada sobre escritos psicoanalíticos a realizarse el próximo martes 3 de noviembre y al simposio virtual APA 2020 muchas gracias bueno ahora va a hablar claudia bueno gracias gracias jose gracias mirta por convocar a esta a esta mesa sobre política institucional voy a hablar como presidenta como presidenta de estos cuatro años que concluyen y líder de un proyecto institucional voy a hablar de la política institucional y bajar al ruedo dado que concuerdo con todo con la mayoría de lo que se ha dicho en las exposiciones de jose de abel de abel y de mir me voy a tomar el atrevimiento espero que me lo perdonen de parafrasear a alfonsín cuando citaba el preámbulo de la constitución nacional para leer el artículo uno del estatuto de la asociación psicoanalítica argentina la asociación psicoanalítica argentina desde su inicio sociedad componente de la asociación psicoanalítica internacional fue fundada en la ciudad de buenos aires el día 15 de diciembre de 1942 donde constituye domicilio legal y tiene por objeto a el estudio el desarrollo la investigación y la difusión de la ciencia del psicoanálisis creada por Sigmund Freud y también de todas sus aplicaciones científicas b cooperar con otras asociaciones psicoanalíticas que forman parte de la asociación psicoanalítica internacional así como también con otras sociedades científicas y culturales c procurar la creación de filiales en otras ciudades argentinas d la formación de psicoanálisis a través del instituto la formación de psicoanalistas a través del instituto de psicoanálisis e propender a la enseñanza la investigación y la extensión universitarias artículo 1 del estatuto de la asociación psicoanalítica argentina el estatuto fija el objetivo institucional y cada gestión la política para cumplirlo pero la política institucional no es un traje que se cambia con el equipo de turno implica muchos compromisos trascendentes que hacen a la sustentabilidad institucional tanto como su imagen ante el mundo implica conocimiento de las acciones que se están llevando a cabo tanto como la continuidad y el crecimiento sobre lo hecho la política institucional se ha vuelto mucho más compleja por la multiplicación de las tareas y las exigencias de los que estamos a cargo además de la gestión administrativa política y científica hay pilares de gestión constituidos por grupos no electivos que sostienen la tarea y los acuerdos preexistentes cada nueva comisión elegida está obligada a reconocerlos y conocerlos porque esos grupos muchos de ellos sostienen científicamente y económicamente a la APA esta gestión ha desarrollado herramientas muy importantes para la generación de recursos y eso es un cambio de mentalidad institucional que no se había dado hasta ahora pero es imprescindible comprenderlo porque no habrá política institucional posible sin una política de sustentabilidad institucional dicho esto diré algo sobre la historia en el periodo fundacional de la APA que digamos fue entre 1942 y 1950 un grupo de pares trabajó para institucionalizar el psicoanálisis en la Argentina según los lineamientos establecidos por Freud y por Eitingon ahora cuestionados y puestos en duda que podría ser una discusión importante para la formación de los analistas eso nos caracteriza de todas maneras y nos caracteriza como una institución de la IPA en ese periodo también la inserción universitaria y hospitalaria estaba dada por el trabajo de los colegas en esos lugares la APA fue creciendo y transformándose de una manera cada vez más inclusiva y plural con una política cada vez más inclusiva y plural un momento de transformación muy importante fue con la entrada de los psicólogos muy transferenciados con la APA a lo largo de tantos años con renombrados profesores médicos psicoanalistas según un historiador del psicoanálisis si bien la APA había comenzado a desarrollarse como una sociedad secreta a partir de 1955 en un marco de vertiginosa renovación social y cultural desarrolló toda una tendencia exogámica que a tono con la época buscaba aplicar el psicoanálisis más allá del encuadre tradicional proyectándose a nuevos espacios de práctica los hospitales públicos y de difusión enseñanza las universidades y abriéndose a cruces teóricos originales tales como las teorías de los grupos de gran desarrollo en Argentina el representante más ilustre de esta teoría corriente exogámica fue Enrique Pillon Rivier pero hubo muchos analistas que no puedo nombrar hoy conocerán todos de nuestra historia que trabajaron y lucharon por una APA abierta a los problemas de la salud mental y pública y solidaria con los conflictos sociales hubo también deserciones ya lo mencionó Mirta a causa de estas discusiones que sería un tema de un encuentro especial que no es el de hoy épocas de repliegue institucional en las dictaduras y de expansión en las democracias pero cuanto más comprometida y abierta es una sociedad científica cuanto más comprometida y abierta a los problemas de su época y más involucrada en esos problemas más valoradas esto ha ocurrido en esta gestión fue una gestión muy comprometida con la realidad externa abierta a un público interesado en el psicoanálisis de la APA no sólo abierta a miembros y a la comunidad PSI sino también abierta a la comunidad necesitada de atención clínica lo que se logró en este año de pandemia un objetivo que se dio a causa de las circunstancias que vivimos pero si no hubiera estado en la vocación política de la dirección de la APA no hubiera ocurrido tenía que ser política institucional no es que previmos la pandemia pero sí previmos la expansión y desarrollamos muchas herramientas para lograrlo la pandemia nos enfrentó a una necesidad para la que estuvimos listos desde el día uno y en ese sentido la política institucional requiere previsión tanto como elasticidad para movilizar recursos que tienen que estar al día no hablaré de todo lo que desarrollamos hoy porque habrá otra ocasión para eso pero les aseguro que es mucho y lo que se ve es apenas la punta del iceberg logramos un rediseño completo de la imagen de la APA institucional y un rediseño completo de nuestras comunicaciones y de la dirección de nuestras comunicaciones tampoco es el momento de hablar hoy de ello pero es política institucional abrimos las puertas de la APA creando una nueva categoría de socios concurrentes y esto ha generado una periferia de muchas personas interesadas en actividades institucionales creamos APA Editorial y esto nos ha traído publicaciones locales e internacionales de alto nivel creamos APA País y esto ha conectado con colegas que no están cerca y que se han visto muy apoyados por la difusión de actividades a distancia lo hicimos en el lapsus que señaló Hugo nosotros somos del 1900 eso es lo que pasa lo hicimos en el 2017 ese verano organizamos las transmisiones algunos se oponían no se crean decían que la gente si hacíamos transmisiones virtuales no iba a venir más a APA esa mentalidad teníamos queríamos a la gente sentada en butacas miren dónde estábamos y dónde estamos ahora pensábamos que la conexión virtual nos sacaba público no pensábamos que ese público también era nuestro público que estaba conectado conectado en la ciudad conectado en el país y conectado en el mundo no se valoraba esto ahora se conectan del orden de 500 personas en las actividades científicas y luego las actividades se suben a YouTube y se ven miles de veces 5.000 7.000 hay actividades que se ven muchísimo y a lo largo del tiempo porque quedan abiertas en el canal de YouTube de la APA teníamos que abrir nuestras cabezas y lo hemos hecho ¿y por qué tenemos nosotros tantas conexiones? ¿por qué tenemos tantas conexiones? porque nuestras actividades interesan y eso es mérito de la política institucional científica gracias Mirta Goldstein muchos colegas que no venían a APA asisten ahora a la actividad científica virtual he escuchado tú por ahí porque se escucha el pasillo ustedes creen que no hay pasillo ahora sigue habiendo pasillo se llama WhatsApp y también algunas reuniones virtuales he escuchado decir que los miembros renuncian se equivocan de tiempo de verbo renunciaban no renuncian no ha habido renuncias este año ¿por qué? porque los colegas respondieron a nuestra política institucional se sintieron acompañados porque estuvimos al nivel de sus intereses con debates cercanos y fuimos convocantes lo esencial que tiene que tener una política institucional son sus líderes líderes científicos con la mente amplia como decía García Badaraco no lograríamos nada sin el nivel científico de los colegas que son convocados a todas estas actividades ese nivel lo tenemos en APA tenemos que reconocerlo para eso es importante conocer a cada uno de los miembros saber cuál es su tema su expertiz dónde trabajan qué premios han ganado y eso está en un censo institucional que hicimos y comenzamos a hacer en el 2017 y que diseñó Juan Pineta debemos continuar con ese censo porque es un modo de saber quiénes somos porque somos muchos y a pesar del tamaño institucional cada miembro importa cada candidato importa y por eso no es sólo que vengan es también que no se vayan la voluntad de vincularse es política institucional y requiere de recursos que esta institución ha diseñado política institucional es una secretaría científica abierta pero también es dar libertad a las propuestas de los departamentos que en cada martes hacen una convocatoria miren si no nuestra agenda miren la agenda de hoy muchas gracias a todos colegas todos los colegas que hacen del APA un lugar muy atractivo colegas de directores de departamentos y sus miembros de departamentos de estamentos y comisiones de trabajo la política está basada en la confianza y el estímulo en cada estamento en cada departamento en cada grupo de trabajo ha habido libertad de trabajo y de organización las publicaciones todas han sido de excelencia y hay total libertad en las decisiones editoriales en el y también total libertad en el debate institucional tiene que haber una política científica y una agenda de debates pero eso no implica que toda la institución debe hablar de lo mismo nuestra política institucional no lo permite porque eso aburre y debilita el interés de una comunidad tan exigente como la nuestra dentro y fuera de APA hay momentos de la vida institucional en que se producen cambios trascendentes pasó en muchos momentos también en este comenzamos una gestión con un claro propósito de modernización y relanzamiento institucional pero esto ojo no es igual a refundación esa palabra se aplica únicamente para el momento en que fue fundada la APA fue fundada una vez y luego será transformada y desarrollada cuando se producen estos cambios cuando se producen estos cambios transformacionales luego muchos años rinden sus frutos por ejemplo la reforma del 74 que evidentemente está en el ánimo de muchos debatirla sin embargo también es una reforma que potenció enormemente la apertura de APA y la apertura no tiene vuelta atrás solo se puede proyectar hacia adelante cuidando siempre la excelencia y la formación de nuestros profesionales excelencia que pudimos comprobar este año con la red de atención solidaria la salida comunitaria es el gran logro de esta gestión debe continuarse es política institucional a continuar nunca la APA como en este momento fue incluida en el nivel de asistencia nacional es algo inédito y debemos agradecer a todos los que están en esta importante tarea la asistencia comunitaria debe continuar a través de nuestra plataforma solidaria elogiada y conocida por la dirección de salud mental nacional por su profesionalismo con la que ya superamos las 1700 consultas en pandemia los colegas que la atienden necesito nombrarlos son Laura Escapa María Angélica Pacheco Adriana Pérez Alarcón María Cecilia Andrade Alejandra Gómez están al frente de la plataforma como derivadores desde el principio de junio cuando el diseño de la misma estuvo lista en el mes de marzo al comenzar la cuarentena yo misma me puse al frente de una línea comunitaria donde trabajan 150 miembros y candidatos que se ofrecieron como voluntarios y continúan trabajando hasta el día de hoy esta política institucional se ha vuelto prioritaria se ha desarrollado a causa de las circunstancias que atravesamos y de la voluntad de poner la APA al servicio de la comunidad hubo destacadas acciones previas no las desconocemos estuvo AMIA importantísima acción que realizó la Asociación Psicoanalítica Argentina Cromañón 11 2001 en Las Villas en la época de Abel Feinstein hay colegas que trabajan en salud mental muchos en hospitales incluso un miembro de APA es director de salud mental del gobierno de la ciudad el doctor Humberto Persano todos lo saben pero esto es diferente a una política institucional lo que hacemos con la plataforma COVID es política institucional y es importante porque no lo han logrado muchas instituciones se habla de la acción comunitaria pero no es fácil hacerla lograrla llevarla adelante he hablado con muchos psicoanalistas en muchas partes del mundo que se han sentido frustrados por la imposibilidad de sus instituciones de diseñar una política comunitaria que satisfaga sus necesidades de ayuda la APA actualmente forma parte forma parte de la red de emergencias y catástrofes del Ministerio de Salud y les aseguro que esto nos ha dado una gran visibilidad sentido y potencia institucional poner las fuerzas y nuestro saber psicoanalítico realmente al servicio de la comunidad la política institucional se sustenta en una ideología de trabajo altruista que no busca lucimientos personales pero sí estar a la altura del lucimiento del psicoanálisis requiere de personas sensatas que respeten los equipos y a quienes trabajan en APA requiere del conocimiento de nuestra historia y el orgullo de estar en una institución que por su origen por su prestigio y por su envergadura sigue siendo referente del psicoanálisis en nuestro país en Latinoamérica y en el mundo yo me siento muy honrada de haber sido su presidenta muchísimas gracias quisiera comentar que para hablar acerca de la apertura de APA y de la expansión de APA en esta actividad hubo gente que participó desde Colombia México Asunción Ecuador Lima de Brasil Porto Alegre Camboriú y la Sociedad Psicoanalítica de Río desde Italia y desde Israel voy a leer un mensaje de Silvia Neymar Chahid que dice gracias por mantener encendida la llama del psicoanálisis con tanta pasión un cálido abrazo para todo el equipo desde Israel quiero decir que entre los mensajes que me fueron mandando un tema es el de la llama y agradecen la alusión de Mirta de Mahler acerca de no idealizar las cenizas sino mantener encendida la llama del psicoanálisis tengo un sinnúmero de preguntas y aportaciones de la gente yo voy a pedir disculpas a los que escribieron por no nombrarlos para poder sí nombrar los temas así ustedes pueden después dar una segunda vuelta uno dice es importante deliciar cuántas reglas y cuántas libertades necesarias también hay coincidencia que para la relación entre analistas es muy importante el análisis del analista y el reanálisis de los mismos muy importante la salida a la comunidad y también el tema de la comunicación que genera transferencias sobre todo en épocas como la actual de crisis por la pandemia es fundamental la bildung la integración con otros saberes el amor crea la institución y la institución termina con el amor también hay quien dice que muchos de nosotros trabajamos en las fronteras en el límite en lo social en lo comunitario pensando una institución abierta desde FEPAL y la IPA articulando saberes hay una referencia a Abel donde le preguntan ¿qué dispositivos institucionales propondrías para generar una formación que favorezca un posicionamiento analítico más libre? ¿qué cambio generar en el trípode? en este punto quiero hacer una intervención personal me siento muy tranquilo porque yo también estuve personalmente cuestionando si una institución cien años después tiene que seguir manteniendo un modelo en este caso el Eiting y lo que pediría es pensar en qué otras instituciones se sigue funcionando bajo un marco establecido hace cien años con todos los cambios sociales económicos culturales que ha habido acá hay una intervención que me parece muy interesante que no solamente hay que pensar en qué cuestiones hay que cambiar sino en lo nuevo con mayúscula que hay que introducir vale tanto para lo individual hasta lo institucional sobre todo en estos momentos también preguntan qué son los distintos colores de la cinta de mevius hay una intervención de una candidata a ella sí la voy a nombrar flor camosi que dice interesantísima mirada la del doctor feinstein sobre todo desde mi lugar de candidata de la institución y por qué nombro a la candidata porque coincido con lo que plantearon ustedes que la institución tiene que incluir en todas actividades de las actividades a los miembros de diferentes edades para no convertirse en una institución gerontocrática dentro de la cual en el tema geróntico me puedo llegar a incluir acá siguiendo con esta línea dice el gran desafío es un cambio de mentalidad que aloje a todas las generaciones en el devenir institucional lo que implica también cierta plasticidad cierta posibilidad de transformación en los diferentes niveles de decisión poder y políticas tanto institucionales e interinstitucionales tendiendo una verdadera inclusión dialógica que reconozca al otro en su integridad histórica cultural se subraya ciertos fenómenos de obsecuencia que barren con la necesidad la necesaria autocrítica se recalca que es necesaria la transformación de la formación y lograr formación transformadora siempre permanente la sumisión o la obsecuencia frente a lo canónico no puede en el otro extremo suscitar una obsecuencia o sumisión a la indisciplina a la indisciplinada apertura excelente mesa creo que este es el motor generador de APA muestra un camino donde se ve claramente que las instituciones son personas deseantes recalcan la excelencia de los nueve puntos y muy oportuno el pensamiento de Mahler la APA en estos tiempos de pandemia se convirtió en un lugar donde se realizó un acto innovador abierto a colegas de otros países y a personas que antes no eran parte de la institución interesante que en estos momentos se piense en el pluralismo por otro lado la inclusión en APA fue un largo trabajo hacer grupos estar cerca de los liderazgos de las filiales gracias por los aportes llevar a pensar si la institución sigue siendo un lugar donde predomina el bienestar la institución psicoanalítica es de las pocas o únicas que permite la inclusión individual respetando no solo su humildad sino la proyección de esta para justamente construir la institución y no al revés como generalmente puede suceder las instituciones se vuelven encuadre de individuos de esta manera dejando fuera de tal cuadro al sujeto al individuo a su excepcionalidad el psicoanálisis es necesariamente subjetivo la institución intersubjetiva con la complejidad que esto implica José disculpame no digo me parece que nos quedan 10-15 minutos creo que me queda una sola intervención más y les dejo ya todo al tiempo a ustedes hay alguien que dice que la mesa fue excelente gracias por el esfuerzo y tiempo invertido en estos espacios y que puedan llegar a la comunidad creo que en la promoción y la facilitación de acceso a estos encuentros es justamente motor del deseo de ser analista eso es lo que venimos aprendiendo desde Freud ahora todo el tiempo es para ustedes podemos extendernos no nos fijamos por el reloj sino por el deseo ¿Quieren que empiece yo? Mirta ¿Quieres empezar? Bueno yo voy a ser muy breve porque bueno tomé algunos puntos de todo lo que se fue proponiendo una de las cosas que me gustaría resaltar es que la institución somos todos nosotros y cada uno de nosotros porque en muchos de los comentarios pareciera que a veces la institución queda en la otra orilla del río y me parece que cada acto que nosotros hacemos tanto individual como colectivamente pone un ladrillo a lo institucional lo institucional es un ladrillo que se va sumando a otro y bueno esto me parece que a veces se pierde como noción cuando estaban preguntando por lo que cambiaríamos del modelo 74 del modelo Eddington yo me haría una pregunta por ejemplo respecto de los análisis por un lado exigimos análisis pero por otro de qué manera nos hacemos cargo de los finales de análisis si no nos hacemos cargo de los finales de análisis porque exigimos análisis lo digo esto como pregunta como interrogación para poder seguir pensando el tema que también trajo Abel hoy de qué pasa con los análisis me parece que sólo la interrogación abre a posibles respuestas bueno hubo algo respecto de la innovación de promover cosas nuevas una de las propuestas que quise resaltar es justamente la innovación la renovación y la invención a veces las invenciones no son consideradas en el presente pero después se abren a un mundo de posibilidades bueno hemos incluido en las mesas de diálogo de secretaría científica candidatos y fui criticada por eso y por qué lo destaco esto porque a muchos no les gusta y por qué destaco esto no importa quién o quién es sino porque en la institución siempre hay una tensión entre lo que se quiere conservar y lo que se quiere promover y abrir esa tensión no es para anularla es para ver qué efecto produce claro hay que dejarla sostener la tensión para que todos puedan estar integrados a lo institucional bueno una de las cosas que a veces me llama la atención es que la gente o muchos miembros no se interesen por las memorias y balances donde de repente está concentrada toda la memoria de una gestión y a veces se descarta como algo desechable cuando es una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se quiere asumir una conducción o un liderazgo y otra de las cosas que quiero señalar es el trabajo en horizontalidad a mí me parece que el trabajo en horizontalidad es lo único que puede sostener unido a los grupos y a los equipos formación transformadora y si no hay que transformar todo el tiempo la formación tenemos que lidiar con una formación que transforme al sujeto sino para qué les pedimos análisis nuevamente esta pregunta me parece que es importante y voy a terminar con dos cositas hay algunos que hicieron intervenciones y a los cuales les quiero contestar esto a veces ante lo nuevo hay que poder soportar el caos no todo tiene por qué ser armónico la belleza no es solo la armonía es también la disarmonía y otra cosa que nos pasó porque me parece que ejemplifica todo lo que estuvimos hablando consensuamos un flyer para el simposio y ese flyer tiene un trazado que no llega a ningún lado y muchos lo interpretaron como una cuestión catastrófica hoy nos vamos a caer al vacío no señores no nos vamos a caer al vacío es un trazado que no tiene un límite sino que apunta como la flecha del tiempo de Prigogín al infinito ojalá nuestra institución tenga en su futuro un infinito muchas gracias gracias abel querés hablar bueno muchas gracias hay muchas cosas interesantes de todo lo que dijeron voy a tomar dos o tres cosas primero las como alertas o las inquietudes Mirtha tomó algo de eso por ejemplo cuántas reglas y cuánta libertad una pregunta o si no hay un riesgo de que pasemos de la obsecuencia a lo canónico a la obsecuencia a una indiscriminada apertura donde aparecen ciertas preocupaciones digamos legítimas pero me parece que en mi experiencia creo que la obsecuencia a lo canónico es realmente peligrosa y yo tomo este modelo que decía Mirtha de esa línea que va al infinito o sea realmente no me cuesta pensar una obsecuencia a una indiscriminada apertura ¿por qué vamos a tener una indiscriminada apertura si lo que nosotros abrimos es a las cuestiones que a nosotros nos interesa abrir nos interesa abrir a la interdisciplina nos interesa abrir al mundo internacional nos interesa abrir a la comunidad entonces me parece que tenemos que estar atentos de que quizá en algunos colegas da cierta inquietud como decía Mirtha cierto vértigo esto pero realmente creo que tenemos que ir por ese lado o sea me parece que el riesgo si es la obsecuencia a lo canónico incluyo en esto el tema de la reforma del 74 porque me parece que es un tema importante había una pregunta por ahí también de si vamos a volver a la formación como cerrada o algo así a mí me parece que hay cosas que madrid barangé la gente que habló con ella en los últimos años ella planteaba que había que repensar la reforma eso no quiere decir volver a un modelo universitario de un currículum cerrado digamos pero me parece que hay cosas que podemos pensar respecto de la reforma y no transformarnos en un canon intocable entonces me parece que estaría bueno repensar qué se hizo con qué se hizo y qué queremos hacer ahora relacionado con este punto también el tema del modelo francés que había una pregunta por ahí es muy largo para explicarlo acá pero básicamente yo tampoco estoy de acuerdo totalmente con el modelo francés pero lo que me interesa más que nada porque es algo que vengo pensando es que el análisis no está dentro de la institución entonces me parece que es un tema que a mí me interesa más como independizar un poco el análisis del manejo institucional pero bueno quizá en un día podemos hablar del modelo francés y respecto de lo que dijo Mirta de los finales de análisis creo que es un tema muy importante y por eso yo ponía por ahí que solamente la práctica del analista es el indicador del efecto de transmisión que logramos por eso me parece que es tan importante lo de los working parties a mí me parece que nuestra experiencia con Agustina con la gente que estamos haciendo los working parties es que nosotros podemos ver en vivo y en directo a personas trabajando psicoanalíticamente pensando psicoanalíticamente durante 8 o 10 horas donde ya lo racional baja bastante y podemos dar cuenta de si hubo un efecto de transmisión si tenemos colegas que pueden atender a una escucha en atención flotante si entienden lo que es la asociación libre pero eso se ve en la práctica del analista no se puede a priori garantizarla con 4 o 5 sesiones de análisis no es así es un mito sabemos que eso no funciona así una cosa porque José nombró personas de distintas partes del mundo y está Laura Jordalián que está en Estados Unidos reclamando que también había una persona de Estados Unidos la conocí a Laura cuando se acercó a la APA y la saludo acá aprovecho para saludarla es un gusto que nos esté escuchando desde Estados Unidos y participe de las actividades de la APA en ese sentido y por último el tema de cómo esto de lo nuevo que para mí es muy importante yo lo decía antes a mí me parece que siempre se habla de apertura parece que es para afuera ¿no? ¿qué es para afuera? ¿sí? y me parece que tenemos que insistir en la apertura interdisciplinaria y la apertura contra las instituciones pero me parece que tenemos que pensar también la apertura hacia adentro por ejemplo se había dicho en la oportunidad de que ¿por qué la actividad científica no servía como seminario un equivalente de un seminario de instituto? esto se planteó varias veces que sea como algo que porque es muy importante leer a Freud pero es muy importante que los candidatos participen de la vía institucional científica entonces me parece que los candidatos armaron ahora un espacio propio digamos que tampoco está considerado como dentro de lo que es el instituto entonces digo por ejemplo la relación de instituto con lo que hacen los candidatos con lo que hacen la secretaria científica con el centro Racker a mí me parece que es algo que nosotros no tenemos trabajado suficientemente un solo ejemplo respecto del interdisciplinario por esto de FEPAL yo hace un tiempo Fred Bush el analista de Boston me mandó su último libro que les recomiendo que es sobre la reverie del analista es una lectura crítica del concepto de reverie en distintos autores súper recomendable el libro cuando empezó el congreso de FEPAL me empecé a pensar cómo hacer una presentación y tomé el tema de las imágenes que ustedes vieron los que están en el congreso de FEPAL muchas presentaciones tienen imágenes seguramente favorecido por la pantalla cuando uno empieza a articular lo que uno puede aprender de un fotógrafo por ejemplo como escuché el otro día en el congreso de FEPAL o de gente de la plástica en relación con las imágenes del analista yo volví a leer a Bion y al el libro de Fred Bush más Bion más las imágenes del congreso de FEPAL todo está en circulación yo no sé lo que son los colores de la cinta de Mevius pero lo más parecido a eso gracias bueno me tocas el cierre me disculparán lo voy a volver a hacer como presidenta voy a aprovechar porque me quedan dos meses de decir mi palabra como presidenta y quiero usarla de ese modo cuando se es presidenta de una institución la visión es realmente muy amplia hay gente que está preocupada por un aspecto hay gente que está preocupada por otro la comisión directiva está preocupada por todos esos aspectos no se puede decir nos vamos a dedicar a esto y no nos vamos a dedicar a esto otro por ejemplo nos vamos a dedicar a pensar la reforma del estatuto de 74 y no nos vamos a dedicar a pensar la formación a distancia que es lo que ha ocurrido en este periodo y que ha sostenido los análisis las supervisiones y los seminarios y ha probado utilidad en ese sentido entonces a pesar de tener filiaciones digamos obsecuentes no abiertas tenemos que proponernos ver si es útil lo que estamos haciendo que es útil digamos la formación a distancia es una discusión abierta se hizo y se seguirá siendo les quiero decir lamentablemente tenemos que nuestro mundo va a cambiar nuestro mundo está cambiando y va a cambiar no sabemos cuánto y dónde pero no podemos discutir pequeñas cosas si son dos sesiones si son tres sesiones hay cosas que hay que discutir cómo hacemos los análisis si los podemos hacer virtuales si los acepta la IPA o no los acepta la IPA será una discusión fuerte que tenemos que tener pero estamos en problemas de otra dimensión en llevar nuestro conocimiento a la comunidad lo he dicho lo pongo número uno porque no se hizo porque no se costó mucho poner a la APA en la dirección nacional de salud mental en donde está y donde nosotros vamos a tener ahora una participación en Webex la presidenta de la asociación psicoanalítica argentina va a hablar en un contexto de apertura del gobierno nacional para explicar lo que fue nuestra plataforma comunitaria entonces quiero decir dónde estamos de qué problemas nos ocupamos la biblioteca digamos es parte de la biblioteca nacional los cursos virtuales APA es un sello un sello que un sello internacional ponemos cursos virtuales de APA y se han multiplicado este año los cursos virtuales de APA al 400% sostienen la institución psicoanalítica de modo tal que lo habrán observado no hemos necesitado aumentar las cuotas de los miembros en un año de 50% de inflación no hemos aumentado las cuotas de los miembros fíjense porque tenemos el campus virtual lo estamos diseñando es un trabajo enorme el campus virtual completamente una transformación de la forma de dar cursos a las personas interesadas en el psicoanálisis algunos dicen atención tienen 500 alumnos van a sacarnos candidatos vamos a sacarles candidatos los 500 alumnos que tenemos en los cursos virtuales nos van a sacar candidatos eso no es tener la mente amplia tenemos que generar una enorme cantidad de cursos virtuales hay más de 80 profesores en este momento altamente comprometidos con el rediseño de los cursos virtuales que ayer me decía alguien a quien contratamos para este rediseño no lo estamos haciendo nosotros lo está haciendo una empresa junto con nosotros el amor que estos profesores tienen por APA es algo que me conmueve así me dijo esta persona contratada por nosotros para el rediseño del campus virtual APA Editorial ustedes saben la cantidad de libros que quieren publicarse con APA Editorial de personas de alto nivel que no voy a mencionar porque son sorpresa pero los aseguro que son el sello de APA es un sello importante tomemos conciencia de eso no nos fijemos si hay una letra así una letra así eso son pequeñeces lo que ha ocurrido este año en APA es algo de lo que tenemos que tomar conciencia porque si nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que hemos hecho no vamos a poder seguir adelante no vale criticar y decir ah no nosotros que se llevó nos ocuparon nos ocuparon de esto obvio que no nos ocupamos de todas las cosas nos ocupamos de muchas y nos estamos ocupando de que esas cosas se mantengan como presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina estoy altamente preocupada de que todo lo que hicimos se mantenga se potencia y se multiplique que no vayamos hacia atrás nunca una gestión va para atrás salvo en una dictadura que eso evidentemente no va a ocurrir estamos en democracia y entonces una institución tiene que solo ir para adelante y va para adelante reconociendo siempre reconociendo lo que estamos haciendo todos entonces en mi nombre agradezco a todos los que me han acompañado todavía no me despido me quedan algunas intervenciones más nos queda el enorme simposio abierto virtual y gratuito el que sea gratuito ha sido una decisión de política institucional para regalarles a ustedes queridos miembros y a nuestra gran comunidad y a los candidatos algo importante en este año de pandemia es una es un congreso abierto todo lo que ya tenemos más de mil inscriptos se inscriben simplemente para dejar sus datos los invitamos a ese simposio ese va a ser nuestra fiesta de despedida lamentablemente no podremos abrazarlos al terminar la gestión pero estamos orgullosos de lo que hemos hecho contentos con tener la visión de una continuidad y de que les voy a decir algo que no sé si saben por suerte tenemos una sola lista si tuviéramos más de una o ninguna deberíamos seguir nosotros la institución general la inspección general de justicia en esta situación no autoriza elecciones ni siquiera virtuales que nosotros tenemos en el estatuto habilitadas entonces agradezco también a la constitución de esta nueva lista los vamos a apoyar en todo absolutamente en todo deseamos que la APA se luzca crezca y bueno y sea feliz y todos ustedes gracias muchas gracias Claudia y para terminar yo me voy a hacer eco de una persona que se llama Marina Alonso que le da muchas gracias a los tres y dicen dice esta persona que ustedes contagian y por suerte no el virus sino el entusiasmo para los que estamos lejos sintiendo de manera especial ser la institución gracias por todo lo de hoy muchísimas gracias compañeros y fue una mesa muy disfrutable gracias José a vos gracias 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 por ver el video